Yo quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento explícito, como lo hicimos en el seno del debate, a los diputados de la oposición que concurrieron, a pesar de las presiones mediáticas de algunos grupos que ya los conocemos, ya lo sabemos, que no quieren que la democracia funcione o que quieren una democracia al servicio de ellos. Creo que esta actitud que tuvieron los diputados que concurrieron, como también algunos senadores en su momento del debate en el Senado, demuestra que la democracia sigue funcionando, Hoy los temas importantes que en la Argentina se están resolviendo es el tema del tratamiento de esta ley, que sin duda es una ley trascendental e histórica para la democracia, por lo que significa, después de 30 años de democracia, abordar la resolución de este problema, no solamente para el gobierno, sino para todos los partidos políticos y para todos aquellos que pensamos en la democracia y queremos seguir viviendo en la democracia. Queremos que se analice en profundidad la denuncia, ese papelón que fue la denuncia de Nisman, y en tercer lugar queremos también que se sepa qué fue lo que pasó la noche donde falleció el doctor Nisman. Nosotros queremos que eso se sepa, la Presidenta está, es la primera interesada en que ella se sepa la verdad, y terminar con estas maniobras maniobras de Mañeto, Clarín y todos los loritos parlachines que tienen alrededor. Ahora nos inventan una nueva Samantha Farshat, una Lorena Tepo, algo para que nos distraigamos de la información o metiendo presión a la fiscal, a la investigación. Es una de las típicas maniobras de Mañeto tratando, reitero, de tapar con un escándalo el papelón que vienen haciendo en todos los ataques que tienen contra el gobierno. Todo el respeto para aquellas que se quieren movilizar con toda la democracia que hoy tenemos, que tenemos que respetar, pero también decirle a muchos de los que van ahí que posiblemente vayan de buena fe, vayan para rendir homenaje, que hay muchos que van ahí añorando lo que fue, yo recordaba hoy la marcha de Corpus Christi del 55, tres días después se bombardeó Plaza de Mayo. Muchos de los que están ahí, incluso algunos de los que convocan, son los que añoran ese tipo de acciones. Toda la historia de la recuperación de la democracia demostró la dificultad que tuvieron los gobiernos en meter mano en esa cínaga que son los servicios de inteligencia. Bueno, Cristina lo hizo en diciembre, lo profundiza ahora con este proyecto, sería muy importante, esto tendría que ser un común denominador para todos los partidos políticos y sobre todo los que tienen representación parlamentaria. Seguramente el 25 habrá sesión y sancionaremos la ley y tendremos una nueva norma que evite toda la patología que hubo en algunos sectores de los servicios de inteligencia vinculados en algunos grupúsculos de magistrados judiciales. O se pasa a un esquema en el cual la soberanía reside esencialmente en las corporaciones, o vamos a un esquema donde la soberanía reside esencialmente en el pueblo, y los representantes del pueblo tendrán que estar todos discutiendo esta ley aquí. Así que bueno, lo debatiremos con los opositores que están, firmaremos el dictamen cuando sea el momento y lo devolveremos a debatir en el recinto, pero es muy importante que con esta ley efectivamente se transparente el manejo de fondos, se transparente el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia y sobre todo deje de haber personas, una vez más como lo dijo el doctor Zanini, deje de haber personas que se crean por encima de la constitución, por encima de las leyes y por encima del interés nacional. Se mantiene la mirada filosófica del proyecto inicial, pero se lo ha mejorado mucho a partir de las propuestas que hizo un organismo como el CELS, por ejemplo. Y esto es lo que demuestra, primero, que hay voluntad de mejorar y de corregir de parte del gobierno. Y segundo, la diferencia de cuando alguien propone modificaciones desde la buena fe, y entonces son tomadas. A veces no son tomadas algunas cosas porque se hacen desde la mala fe, se hacen desde la idea de que le piden modificaciones pero después no apoyan ni el proyecto, ni vienen al debate, ni nada por el estilo.